Dicho en el Perú Frases históricas dichas en el Perú Por Luis Enrique Camp Llega a ustedes gracias a Zavar Corporación Logística Virgen del Rosario Dame tu bendición Y mira por tus hijos que quedan huérfanos María Parado de Bellido El 1 de mayo de 1822 Hola, te saluda Luis Enrique Camp La independencia del Perú no se hubiese logrado Sin la decisiva participación de muchas mujeres De distintas edades y procedencia Que se unieron a la causa patriota Algunas auxiliaron con dinero para solventar los gastos de la guerra Muchas acompañaron a sus esposos e hijos En las fatigosas marchas hacia los campos de batalla Otras transmitieron en la intimidad del hogar La luminosa idea de una patria libre Los conventos tampoco fueron ajenos a los sentimientos emancipadores Varias religiosas colaboraron como enlaces entre los patriotas De estas valientes mujeres surgieron verdaderas heroínas de la independencia Entre la que destaca, sin duda María Andrea Parado de Bellido A veces me pregunto por qué nos esforzamos tanto en lavar la ropa Si cuando apenas te la pones ya estás sucia de nuevo La ropa es reflejo del alma, hija mía Ser pobres no significa ser sucios Nacida en Huamanga, María Parado contrajo matrimonio cuando tenía 15 años con Mariano Bellido Trabajador de la sección de correos con el que formó una familia de 7 hijos Tanto Mariano como sus hijos varones colaboraron desde 1820 con las guerrillas patriotas Encargadas de desgastar con la táctica de escaramuzas Al ejército realista en la Sierra Central Me preocupa mi padre Hace tres días que fue a Cangallo y no regresa aún Iba a reunirse con tus hermanos en paras Es muy importante que el general Álvarez Sepa de los movimientos de las tropas realistas en Huamanga Me preocupan los delatores Cuando vayas a la plaza debes mostrar todo menos preocupación Tu rostro podría delatarnos Sabes que algunos vecinos prefieren a los godos como sus señores Oh, ¿quién viene allí? Es el Ramón Madre, mataron al Tomás ¿Estás seguro? Las tropas del general Carratalá Lo tomaron prisionero en Cangallo cuando llevaba un mensaje al general Arenales No delató a nadie Y lo fusilaron Colgaron el cadáver en la plaza dos días Los frailes lo han enterrado en el cementerio del monasterio ¿Y mis otros hijos? ¿Y mi esposo? Están ahora con las guerrillas de Cayetano Quirós Lograron cruzar el río Guatatas que estaba crecidísimo Honraremos la memoria de Tomás Luchando hasta el final Vamos a la casa Ramón Tú sabes escribir Aquí tienes tinta y papel Escribe lo que te voy a dictar Sí, madre Sí, madre Dígame Idolatrado Mariano Con el pecho desgarrado por la muerte de nuestro hijo Tomás Siento un terrible dolor en el alma Pero no me dejaré amedrentar por los villanos Sé que tú tampoco Escuché a un artillero de las tropas de Canterac Que con el inicio de la Semana Santa partirán a Chilquimachay Actúa en consecuencia Tu amada esposa María Deme su bendición, madre La Virgen del Rosario te cubra con su sagrado manto, Ramón Gracias a la información del enlace Las tropas independentistas pudieron evacuar a tiempo Cuando el ejército español llegó a Quirquimachay El 29 de marzo de 1822 Encontró la plaza vacía Mi general Aquí no hay ningún insurgente Maldición Algún soplón les advirtió Sin embargo Unos sacerdotes leales al virrey Encontraron un bolso con la misiva de María General Carratala Limpiando el templo del pueblo encontré esto Al parecer contiene cartas de los insurgentes Gracias padre Un fugitivo descuidado Nos haremos cargo Brigadier Investigue esta correspondencia Comprendida mi general Gracias padre Actuaremos como siempre según la ley Dios los bendiga A la mañana siguiente Las tropas españolas rodearon la vivienda de la guerrida yakuchana Abran la puerta Abran la puerta En nombre de su señoría el virrey la serna Dios mío Es el fin Abre la puerta hija ¿Quién es María Parado? Soy yo No madre Tenemos órdenes de llevarla con nosotros Iré pero no toquen a nadie más No, no vas a dar órdenes Muévete anciana Llevada a prisión María Parado de Bellido afrontó el interrogatorio con una fortaleza que admiró a sus propios captores Habla India Que reconoceremos tu ayuda ¿Quiénes más apoyan a los insurgentes en Huamanga? Hablo quemaremos tu casa Mi general Necia como una cabra No dice nada Entonces es ella quien se condena a morir Que le sirva de escarmiento Firme en su decisión María Parado de Bellido Fue paseada por los alrededores de la plaza de armas de Huamanga ¡Pueblo de Huamanga! ¡Esto le pasa a los traidores! ¡Muere traidora! ¡Muere traidora! ¡Que te salve San Martín! ¡Muere traidora! Conducida a la pampa del arco Siguiendo la calle de Santo Domingo Al pasar por la plazoleta que se afrenta al templo María Parado se arrodilló Y exclamó con fuerte voz Virgen del Rosario Dame tu bendición Y mira por tus hijos que quedan huérfanos Sin más amparo que tu misericordia Después de recibir los auxilios espirituales Volvió a negarse a delatar a ningún patriota ¡Habla mujer! ¡Es tu última oportunidad! ¡No la maten por el amor de Dios! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Los verdugos le dieron dos tiros de fusil Suficientes para hacer volar su alma hacia la inmortalidad Era el 1 de mayo de 1822 Los restos de la Martín Fueron sepultados en el cementerio de la iglesia de la Merced María Parado de Bellido Como otras mujeres Escribió con su sangre el compromiso femenino En la jeza emancipadora del Perú Soy Luis Enrique Cam Y esto fue Dicho en el Perú Escucha nuevos episodios en nuestra página web www.dichonelperu.pe O síguenos en nuestros canales en Spotify o YouTube Virgen del Rosario Dame tu bendición Y mira por tus hijos que quedan huérfanos Dicho en el Perú Frases históricas dichas en el Perú Por Luis Enrique Cam Llegó a ustedes gracias a Zavar Corporación Logística ¡Suscríbete al canal!